Y vamos a recibir el tema de Yahshua es Elohim Por si tú tienes Facebook abierto, avisa a otros almas, a otros hermanos Que se conecten rápido, en vivo, porque este tema es de mucho peso Todos los temas son de mucho peso, pero este tema es muy importante Siéntense amados, por favor, su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio Roe, Pastor de la Keila, Congregación Ganaba y Shalom, Gozoy Paz, en Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Y así es, hágalo, hágalo pronto Todo el material de la página es gratis Nosotros no cobramos por ministrar la Torah No cobramos por hacer una liberación demoníaca en el nombre grande de Yahshua Hamashiach No cobramos por nada, en pocas palabras Bendito es el Shengadol del Abacadosh Quiero que abras tu libreta, desde luego tu Tanaj, tu Biblia Y vamos a tomarnos todo el tiempo del mundo, por así decirlo Para que se entienda claramente este tema Yahshua es Elohim Yahshua es Elohim Voy a empezar Por explicar Que soy médico cirujano Y que el Eterno me ha permitido ya tener mucho tiempo en la medicina Y entonces El trabajo secular como médico Es mucho, muy hermoso Porque Se rescata, entre comillas A las personas De las garras de la muerte Eso nos enseñan en la universidad a cada uno de los médicos Y gracias al Eterno Hago un paréntesis Yo no hice ningún juramento hipocrático ni nada de eso Pero el hecho de ser médico Se tiene mucha bendición porque Se rescata, vuelvo a repetir Entre paréntesis Solo Elohim rescata A las personas de las garras de la muerte Ahora Si ese es el trabajo como médico El trabajo como Siervo del Eterno Es rescatar almas Que iban al mismo infierno O sea que el trabajo Es mucho más Porque en lo médico nada más es la carne Lo físico Pero trabajar como siervo del Eterno Va a depender Que tan bien se haga el trabajo Lógico La gloria solamente es para Yahshua HaMashiach Yo estoy diciendo Y lo seguiré diciendo Que no soy el único ni el mejor Porque hay gente mucho, mucho Con mucho conocimiento Y mucha, mucha unción Ahora Si es hermoso rescatar almas de la muerte Por así decirlo Que vuelvo a repetir solamente es Elohim Más hermoso es rescatar almas que iban al infierno Cuando una persona me habla y me dice Oiga, oí un audio Y eso me cambió la vida Yo le doy caboda al Eterno No me voy a dar la gloria a mí mismo Porque eso no existe O cuando me dicen Vi un video Y de eso tuve muchas experiencias De ayer a hoy Vi un video en Youtube Y eso me cambió la vida Yo doy gracias al Eterno Y le digo Toda Rabah, vaca dos La acabo de es para ti La honra es para ti El esplendor es tuyo Porque si con un audio O un video Gratis Porque se debe dar gratis Se cambió la vida a una persona Y se rescató de las garras del infierno No de las garras de la muerte física Cuanto más es Rescatar almas Que pueden ir al infierno No es por nuestro trabajo No es por nuestra fe Nuestros ayunos Que el Eterno lo toma en cuenta Pero Si es hermoso que el Eterno Nos haya incluido en el equipo Para trabajar A favor de la bendita Torah Las horas que invierte una persona En la escuela En la universidad O en algún estudio De X o Z materia Es importante Si Pero eso no lleva a vida eterna Y estudiar la Torah Si Guardar los mandamientos Si Entonces La fe Que es creer Confiar y obedecer En un ágeno hebreo Que algún día fue dada A los Kadoshim Nosotros Los que Creemos Que Yahshua es el Mashiach Y ahorita Y que es Elohim Tenemos que Pelear Por así decirlo Ardientemente Por la fe Y quiero que abras tu Biblia Y vamos a ir A la carta de Judas A la carta de Judas Por cierto Les dejé de tarea Y si muchos ya lo Lo escucharon La carta de Judas Que está en la página GozoyPaz.mx Pero el día de hoy Quiero enfocarme Específicamente En que Yahshua es Elohim En la carta de Judas En el verso 3 Porque solamente tiene un versículo Ya lo tienen amados Entonces anoten la cita Porque después ustedes Me van a ayudar A ministrar a otros Dice Amados Por la gran solicitud Que tenía de escribiros Acerca de nuestra Común salvación O sea que ya eran salvos Me ha sido necesario Escribiros Exhortándoos Que contendáis Ardientemente Subraya Por la fe Ardientemente Por la fe Que ha sido Una vez Dada a los Kadoshim Ahora Voy a ir desglosando El tema Y probablemente Me lleve yo El día de hoy Y mañana A las 4 de la tarde Lo terminemos Al entregar el Shabbat ¿Cuál ha sido Esa Esa Fe Que ha sido Dada a los Kadoshim En primer lugar Creer en Elohim Yahweh Creer que Yahshua es el Mashiach Y creer que Yahweh y Yahshua es uno Pero lo voy a ir desglosando Cuando una persona Empieza Con un pensamiento De que Yahshua no es Elohim Y antes creía que si era Elohim Lo tengo por Por experiencia Y otros hermanos aquí también y allá Que la persona va a acabar apostatando totalmente Porque va a negar que Yahshua es Elohim Después dirá que Yahshua no es el Mashiach Y después se reprueba Y de donde el Eterno lo sacó De donde el Eterno lo sacó Hasatán Y a Yahshua Mashiach le reprenda Con permiso del Eterno Lo va a volver a refundir ahí Esto es experiencia No es cuento No es cuento Porque la persona se vuelve a su concupiscencia Entonces aquí dice claramente Y lo explico en la carta de Judas Se ve claramente En la Tanaj Que Judas, Yehudá Ya había recibido informes De que había mucha apostasía Bueno si eso fue hace dos mil años Que no será ahora Que el diablo está confundiendo a medio mundo O el mundo entero está confundido Más bien por no Seguir la bendita Torah Y dice aquí Que contendáis ardientemente por la fe Que es eso de contender Si la Biblia no es para contender La Tanaj no es para contender Se refiere a defender la fe La fe que fue dada a los Kadoshim Ahora en el verso 22 Vamos para allá ahí mismo En la carta de Judas Dice A algunos que dudan Convencedlos Ahora ¿Por qué menciono esto? Porque se hace la pregunta A varios mesiánicos Y Se les dice ¿Tú crees que Yahshua es Elohim? Y la contestación Que yo he tenido No una sino muchas veces Es esta Bueno cuando venga Yahshua Nos va a aclarar las cosas Pero Esa no es la contestación correcta De una pregunta Lógica Que yo estoy haciendo ¿Tú crees que Yahshua es Elohim? Aleluya Ahora Ahorita no contesten Amados preciosos Si yo pregunto a una persona ¿Tú crees que Yahshua es Elohim? Y me dicen Cuando venga Yahshua Nos va a aclarar las cosas Eso está dando a entender Que él no cree que Yahshua es Elohim O ella no cree que Yahshua es Elohim Por eso es el tema Entonces Algunos que dudan De la fe Dice Convencerlos Nosotros oramos Ayunamos Y el Oaxaco deshace su obra Y entonces La persona dice Si Si entiendo que Yahshua es Elohim La mayoría de las personas A nivel mundial Porque se tiene que entender Que el ministerio para gloria del eterno Ya es mundial Entonces Ahora que me dio el reporte Uno de los ajín Que maneja YouTube Es una cosa impresionante De miles de copias Que se sacan por día De cada uno de los audios Entonces Estamos hablando De una encomienda Que el eterno dio A esta congregación Bastante fuerte Al menos de mi parte Ahora Dice aquí Algunos que dudan Convencerlos El verso 23 A otros Está hablando a otros Salvad Arrebatándolos Del fuego Entonces Es lo que yo te decía Si como médico Para mi es importante Ponerle rápido Una inyección Etcétera Adrenalina Hasta intracardíaca Para un paro cardíaco Que no será En lo espiritual Ponerle cortison A una persona Que tiene un shock Anafiláctico O que fue mordido Por una serpiente O por un escorpión O que se está desangrando Y ponerle un torniquete Rápido Que no será En la En la En el aspecto espiritual Es más Es más todavía Porque En el primer caso Estoy actuando Como médico Y depende La vida Pero depende De Yahshua De Elohim mismo Pero lo espiritual Es todavía más Entonces dice A otros salvad Arrebatándolos Del fuego Y de otros Tener Rahem Con temor Aborreciendo Aún la ropa Contaminada Por su carne Y tú encuentras La explicación En la carta de Judas No voy a hablar Ahorita sobre Apostasía como tal El tema es Yahshua y Elohim Ahora Hay dos Situaciones Que yo he venido Ministrando Durante todos estos años Que no son pocos Pero tampoco son muchos Son ocho años De ministrar Torah Hay dos aspectos En la Tanaj En la Torah Completa Que llaman mucho La atención Una es la luz Y otras son las tinieblas Tienes las para Shot En la página de internet Para estudiar Que es Según Bereshiv Y después repasaremos Otra vez los cinco libros De Moshe Si el Eterno lo permite Que es la luz Y que son las tinieblas La luz Anoten Eso ya está grabado En un audio Disipa las tinieblas La luz Disipa las tinieblas Entonces La luz Disipa ¿Qué? Las tinieblas Y en el aspecto tinieblas No se está refiriendo A una oscuridad A ver Ahora pongan atención Acá Yo con esta lámpara Si entro a una cueva Donde esté lleno De telarañas Y de murciélagos Etcétera Y de tarántulas Yo No se ve nada Yo entro con esta lámpara O con una lámpara portátil Y entonces voy disipando Las tinieblas Con la luz Pero Las tinieblas No pueden disipar La luz Anótalo Las tinieblas No pueden disipar La luz Es que si no empezamos Desde cero No se le entiende Que Yahshua es Elohim Si la persona No puede discernir Que es la luz Y que son las tinieblas Según la bendita Torah Menos va a entender Que Yahshua es Elohim Entonces La luz disipa que Las tinieblas Una pregunta Las tinieblas ¿Pueden disipar la luz? No No, no Las tinieblas ¿Cómo vas a entrar Con algo oscuro Para que? Para iluminar O para oscurecer O sea Eso no existe Entonces El pueblo de Israel Estaba en tinieblas Y el eterno Yahweh Yahshua Mandó un profeta Y lo mataron Mandó otro profeta Y lo mataron Mandó otro profeta Y lo mataron Yerushalayim Yerushalayim Que apedreas A los que todos Enviados Y matas A los profetas Estaba profetizando Yahshua Sobre la destrucción Del templo de Yerushalayim Y de la misma ciudad Porque fue quemada Totalmente Por Tito En el año 70 Entonces El pueblo Estaba viviendo En tinieblas Necesitaba la luz Y la luz En este caso Bajó de los Shamaim En el Mishkan De Yahshua Yahweh Para que pudiera Iluminar este mundo Los profetas Nosotros Bueno En el caso del antiguo pacto Los profetas También eran luz Lógico Porque ministraban La Torah Pero en el caso De que ya vino Yahshua Y nos dijo Yo soy la luz Del mundo Porque él es la luz Del mundo Y después dijo A sus discípulos Ahora te dice A ti A ti A ti A mí Que somos discípulos De él De Yahshua Ahora ustedes Son la luz Del mundo Entonces el pueblo De Israel Estaba en tinieblas Necesitaba la luz De Yahshua Quien es Yahweh Para disipar las tinieblas Entonces vamos Por favor A Isaías Al profeta Isaías Vamos a Isaiah Bueno De que se trata Este tema Rescatar almas Del infierno Y dos Que a los que dudan Convencerlos Pero si después De que termine Todo el tema Yo les pido Por favor Con mucha Exigencia Que estés muy atento A cada versículo Que vamos a ir viendo Aleluya Ahorita está un poquito Fresco Mañana Probablemente haga calor Pero también les pido Que estén muy atentos Isaías 9 Verso 2 Cuando lo tengan Me dicen un homen Y se gozan amados Isaías Isaías 9 2 ¿Lo tienen? El pueblo Que andaba En luz No En tinieblas Vio gran luz Los que moraban En tierra De sombra De muerte Luz Respondeció Sobre ellos A ver todos El dos Omen Las tinieblas Llevan Las tinieblas Son sombra Y la sombra Lleva a la muerte Si no se ven Las cosas La persona Puede tropezar Entonces ¿De qué se trata El tema en sí? Rescatar almas No en lo físico Ahorita como me digo Rescatar almas A los que dudan Convencerlos La fe que fue dada Algún día A los Kadoshim Contender ardientemente Por la fe Ahora vamos a Matiyahu Vamos armando el tema Vamos a Mateo Por favor 4 4 16 4 16 Bendito es el Abacadosh 4 16 Amén Aleluya El pueblo Asentado en tinieblas Vio gran luz Y los asentados A región De sombra De muerte Luz Les resplandeció Aquí ya está Hablando En pasado A ver El 16 Amén De quien está hablando De Yahshua Hamashiach Tendría que venir El ojín mismo A disipar Las tinieblas Si Si un hombre Hubiera venido Nada más Un hombre así Normal Cualquiera No se hubieran disipado Ni siquiera Un poquito De tinieblas Porque Porque aquí Se trataba Del nuevo pacto Y necesitaba Que viniera El ojín mismo Pero vamos a ir Desglosando el tema Un profeta Puede ser luz Si Anuncia Ahora nosotros Somos luz del mundo Pero nosotros Podemos salvar a alguien No No podemos salvar a nadie Podemos darle Mensaje de salvación Pero no salvar a nadie Entonces La luz Otra vez vuelvo a repetir Disipa las tinieblas Las tinieblas No pueden disipar La luz Ahora Anoten esto Por favor Con letra muy grande Por eso te pedí Que por favor Trajeras una libreta Grande o nueva Los enemigos De Yahweh Yashua Tratarán De disipar La luz Los enemigos De Yahweh Yashua Y no me equivoco Al tiempo Por todo lo que está sucediendo A nivel mundial Los enemigos De Yahweh De Yahshua Tratarán De disipar La luz ¿Quién es la luz? Yahshua Hamashiach Entonces Se trata De que Yahshua Vino Y el enemigo Trata a toda costa Con sus hijos De Desacreditarlo Voy a poner un ejemplo Si tú llegas al banco A cobrar algo No estamos cometiendo pecado Porque estamos No estamos en Shabbat Pero no estamos haciendo eso Tú tienes que presentar Tu credencial de lector Tu identificación Para poder cobrar un cheque Él Por así decirlo Presentó Todas las credenciales Como el Mashiach Todas las credenciales Es decir Cumplió todas las profecías Algún día Daré ese tema Son cantidad de profecías Y todas las cumplió Yahshua Hamashiach Ahora Los enemigos Van a tratar De hacer eso Pero Entonces Nosotros Que amamos a Yahweh Yahshua Quien es uno Ahorita lo vamos a ver Nosotros tenemos que Alumbrar Alumbrar Ahora La gente A nivel mundial Porque quiero que sepas Que el problema Es mundial Tenemos que entender Eso claramente Hace ratito Hablando con unos hermanos Ellos me decían Roe Si La quejila Tiene que comprender Que la cosa ya es mundial Si Porque el eterno Dijo que Esta palabra Sería conocida Hasta el fin del mundo Así es Y después vendría eso El fin del mundo Ahora Cuando uno No entiende Lo que estamos hablando La importancia Que es Todo esto De defender Que Yahshua Es Elohim La persona Está Está perdida Quiero Quiero recalcar esto Miren Cuando una persona Empieza Y dice Yahshua no es Elohim Para empezar Hay que ver Su historial Mira Cuando una persona Uno de mis pacientes Se enferma De gravedad Yo lo que tengo que es De inmediato Ir y revisar Su historial Te voy a poner Un ejemplo práctico Y perdón Que estoy aquí En el altar Un enfermo Empieza A vomitar sangre Doctor Se acuerda usted Que hace 15 años Vio a mi marido Si Y tenía Una hemorragia O ellos dicen Estaba vomitando sangre Si Otra vez Empezó con lo mismo Y yo quiero Que usted lo atienda Yo tengo que ir Al historial médico Y revisar Que fue lo que pasó Con ese enfermo Tuvo una gastritis Erosiva Fue una úlcera Péptica O una úlcera Gástrica Que se perforó Tuvo tuberculosis En el estómago O tuvo tuberculosis Pulmonar Y expulsó sangre Y aparentemente Eso viene del estómago Etcétera Mil cosas Y entonces Yo tengo que armar Rápido un diagnóstico Ya me traen Al enfermo Etcétera Si es necesario Algún estudio De gabinete O sea De ultrasonido Etcétera Se le hace Para ver si es el mismo problema O es otro problema O fue un tomador De alcohol Y tiene varices Esofágicas Y se le reventaron Entonces tengo que hacer El diagnóstico El diagnóstico Rápido Pero generalmente La persona Si fue un tomador Y no realmente Quiso dejar el alcohol Lo más probable es que haya vuelto a tomar Y vino otra vez Una úlcera Terapéptica Licencias Entonces se revisa El historial Y no falla Es que esto es así Si en la medicina Es exacto Cuanto más en lo espiritual Y entonces A ver Este que cosa era Bueno Yo tengo entendido Entonces Que era un Pandillero Ok Que mentalidad puede tener Un pandillero O que mentalidad puede tener Uno que era robacarros O que era un asaltante O que era un ladrón Ahí está la mentira Etcétera Están involucrados Varios Varios pecados ¿Puede acaso Alguien que dio testimonio Un excelente testimonio Hablar Con su testimonio Un pecable Intachable ¿Me puede decir a mí Que Yahshua no es Elohim? No nací ayer Y entonces No es que hayamos tenido Muchos O tengamos muchos años de edad Si no es la unción Que el Ruah HaKodes Deposita en cada uno de nosotros Para hacer el diagnóstico rápido Y entonces Lo que resulta Es que Esa plantita O digamos Esa persona No No creció No floreció Etcétera Etcétera No mató su concupiscencia No murió en su concupiscencia Y el diablo lo atrapa No con una No con una cuestión De De doctrina De otro tipo Sino Vamos Si esta persona Por ejemplo una mujer Le rechocó Por así decir No sé como se diga En otros países Cubrirse la cabeza Y traer una falda larga Dice Yahshua no es Elohim Para que no contamine El rebaño Se le expulsa de la congregación Y al otro día Y al otro día a la vez Sin su cabeza cubierta Y con la falda corta Entonces vamos ¿De qué estamos hablando? Porque esto es mundial Me van dando el reporte Los ruanim Los pastores Los ancianos Y aquí también Tenemos ejemplos Si realmente dijera No Yahshua no es Elohim Yo me voy al judaísmo Ortodoxo No hombre Con mayor razón Tal le traería Es un decir Su cabeza cubierta Porque como es mesiánica Lo tuvo que haber hecho Y su falda larga Pero está saliendo rápido La concupiscencia Porque lo marca la Tanaj El varón Que dice Yahshua no es Elohim Dio un testimonio intachable Porque si no No le ha amanecido Como dice la Tanaj Y consultan a los adivinos Y a los agoreros Entonces dio un testimonio Como vino la persona vestida A Pesaj Vino bien Como se comportaba En su vida diaria En su trabajo Dio testimonio Entonces La situación es muy fácil Para hacer el diagnóstico Amados No es tanto Negar que Yahshua es Elohim Es volverse al mundo Porque de eso Tenemos Registrados Al menos yo tengo registrados Miles de ejemplos De gente Que empieza a decir Yahshua no es Elohim Yahshua no es Mashiach Se vuelven judíos Ortodoxos Y al rato Acaban reprobados ¿Por qué? Porque se volvieron Renunciaron a su concupiscencia Porque nunca renunciaron A su concupiscencia Entonces La luz de Yahshua Disipa las tinieblas Y como ellos no quisieron Que Yahshua fuera Yahshua jamashia fuera Su señor Su Adom pues Su Mashiach Su Elohim Su juez Su todo Su Dios Para que se entienda Entonces Dicen Yahshua no es Elohim Y rápido se reprueban Eso es así Amados Por eso Ese bello grupo Este bello grupo Este bello grupo Y ese bello grupo Muy grande Tengan mucho cuidado Los pastores Los ancianos Observen Porque los diagnósticos Se ven venir Siempre Siempre se sabe Quien va a ser un traidor Eso que ni que Siempre Ahora ¿Por qué digo Según la Tanaj Que Yahweh Y Yahshua es uno? Vamos a ir por puntos Número uno Cuando Elohim Yahweh Hizo Pacto con Abraham Lo llevó a un profundo sueño Porque Ustedes me dicen Cuando pueda continuar Porque Yahweh Sabía Que Abraham Como hombre Podía fallar Esto es muy importante Que lo anoten Amados Si quieren vuelvo a repetir O sea Yahweh hizo pacto Con Abraham Pero cuando Va a pasar Elohim Ahorita lo vamos a ver La cita Sume en un profundo sueño Abraham Entonces tiene la visión Que el pueblo iba a ser llevado cautivo O sea Más bien Que iba a permanecer cautivo Perdón En Israel No en Babilonia Perdón En Egipto Que Israel va a estar en Egipto Pero Yahweh No hizo No juró por Abraham Sino por sí mismo Y eso lo vimos en las Parashot Porque aquí Porque aquí estaba hablando De la redención total De Israel Y del mundo Y él no podía poner En un humano Pongan mucha atención Por favor Él no podía Yahweh no podía poner En un humano Una misión Tan grande Como la redención De Israel No podía poner En un humano Podía poner Que lo guiara Como en el caso De Moshe Pero de salvar A Israel No Tenía que ser Él mismo Si se entendió Amados O sea Que no juró No dijo Juro por Abraham No Sino Juro por él mismo Vamos por favor A Génesis Bereshit 15 Bereshit 15 Aleluya Y voy a leer Desde el verso 6 Al verso 13 O un poquito antes Esto es muy sencillo No es un tema De mucha Es un tema de fe Pero basado a la Tanakh No es una fe ciega Génesis Bereshit 15 Verso 6 Lo tienen Ok Voy a leer Y creyó A Yahweh Y le fue contado Por justicia Y le dijo Yo soy Yahweh Que te saqué de Ur De los caldeos Para darte a heredar Esta tierra Y él respondió A don Yahweh ¿En qué conoceré Que la he de heredar? Y le dijo Tráeme una becerra De tres años Una cabra De tres años Y un carnero De tres años Una tórtola también Y un palomino Y tomó él Todo esto Y los partió Por la mitad Y puso cada mitad Una Enfrente de la otra Mas no partió Las aves Y descendían Aves de rapiña Sobre los cuerpos Muertos Y Abraham Las ahuyentaba Mas a la caída Del sol Sobrecogió El sueño Abram Y aquí Que el temor De una grande Oscuridad Cayó sobre él Entonces Yahweh Dijo a Abram Ten por cierto Que tu descendencia Morará en tierra ajena Y será esclava allí Y será oprimida Cuatrocientos años Y ya después Viene la promesa De la liberación De Israel Ahora Está hablando De la liberación De Israel Está hablando De qué? Entonces no podía jurar Por Abram Sino por él mismo Porque se trataba De la libertad total En este caso De la libertad Miren Dice Mas también A la nación De la cual servirán Juzgaré yo Y después de esto Saldrán con gran riqueza La cuestión De la libertad La da solamente Elohim Grábate muy bien eso La libertad Solamente la da Elohim Ningún hombre Ningún medicamento Para la depresión No pues eso es absurdo Moshe Sacó al pueblo Porque Elohim Iba con él Moshe fue el medio Pero En el caso De Yahshua Hamashiach Estamos hablando De la salvación De la vida eterna No de una liberación Inclusive De una cárcel Cualquiera Digamos Como podría decir Está hablando De la libertad Para llegar Al mundo venidero Ahora Vamos por favor A ver Echid 22 2216 Hasta Villamos Y se muja